Nosotros solamente estamos tratando de poner a punto una porción que no es ni la mitad, de 5.000 metros cuadrados aproximadamente. Y como bien nos gusta recalcar, para no ser soberbios ni más ni menos con los trabajos, esto es un mantenimiento para que pueda albergar a dos grandes eventos que son temporarios, no es algo permanente. Como bien lo dijiste, el mercado de arte y sin duda también va a ser acá la Serial Libre. Lo que hemos hecho al encontrarnos con unos edificios de más de 2.000 metros cuadrados totalmente abandonados después de 30 años de estar cerrados, esos trabajos de mantenimiento son los indispensables para justamente poder entrar, poder albergar al visitante y a las obras de arte, lo que no es menor. Trabajos ya sea en pisos, en muros, en infraestructuraciones sobre todo, y trabajos de electricidad, es un predio que no tiene ni agua ni energía, justamente porque está en abandono. Así que el desafío fue ese, no alcanza lo que en arquitectura nos gusta llamar que es una apuesta en valor, no llega a esa instancia, esa es una instancia muchísimo más abarcativa y profunda. Esto es un trabajo temporario para eventos temporarios, pero con un criterio de mejoras que espero a todos les interese ver.